Mucha angustia vive la familia de Elodia María Carpio Duarte, de 54 años, quien fue atacada por su propio perro. La mujer se encontraba junto a su mamá en la cocina cuando se registró el ataque. La progenitora relató que fue en cuestión de segundos cuando el can se ensañó contra ella. Producto de esto, miembros del cuerpo de bomberos tuvieron que llevar a su hija hasta el Hospital San Juan de Dios. Trae heridas bastante considerables a nivel de extremidades superiores, en lo que son brazos. Viene con exposición de hueso y viene con una herida muy, muy grande a nivel de cara, fractura de tabique nasal y desprendimiento del mentón. Su hermana Virginia conversó con Extra Noticias y manifestó que la doctora que la atendió le dejó en claro que el proceso de recuperación va a ser lento y que por ahora debe quedarse internada. La doctora lo que ella me dijo es que ella está ahorita, la tiene asedada y por el dolor, para que ella no sienta dolor. Pero ella me dijo, no, no, y se puede hacer que, digámosle a Dios que ella esté bien ahorita. Dice, sí se va a llevar varios días, dice, varios tiempos se va a llevar aquí, dice, pero sí, nosotros estamos haciendo todo lo posible para que ella esté bien y se sienta bien. Dice, pero ella ahorita, ahorita, ella está muy mal. Además, esta no es la primera vez que se da un ataque por parte de este perro a quien tienen desde que nació. Y yo siempre le decía a ellos que de esos perros que no tenían que estar aquí, ellos son adultos mayores y no es un deber de que ellos estén aquí. Entonces, una vez quiso atacarla y yo le dije a ella, bueno, usted tiene que sacar ese perro de aquí porque en la de menos algo va a pasar. Y pasó lo que yo le ha dicho. Pero ella y a mí, este, ella como siempre ha amado a ese perro, ella solo bebito y bebito y bebito y vea bebito lo que le hizo. El can va a ser sacrificado, según relató la familia.